buen día disculpe nosotros somos un canal especializado youtube acá de la promoción de las jineteadas y domas estamos por primera vez en arroyo leyes dígame qué onda qué expectativa cómo lo ve qué dice usted acá con el campo que está en un lujo en verdad al lado del río mejor lugar si la verdad que está muy lindo acompañó el tiempo gracias a dios porque hasta el viernes estuvo llorando y estaba feo así que no las expectativas son las mayores usted ve la cantidad de público que hay que está entrando todavía y que es temprano aún es temprano todavía no largo así que esperemos que todo salga bien y no se golpeen ningún jinete y que la gente se vaya contenta ajá y discúlpeme me olvidé de presentarlo como se llama usted dígame su cargo diego vagatón y soy el vicepresidente de la comuna de rodeles está bien encantado entonces y de caballo el hombre aquí mire el vice intendente de a caballo así es así es así que bueno y apoyando siempre la familia córdoba en todos los eventos que hace porque realmente que mucha la gente que viene y colaboran mucho con el pueblo y un orgullo que él representa también a este lugar así es así nos hace quedar bien parado en todos lados vamos vamos este año por otra vuelta al premio a ver por creo que va por tierra al fuego no sé ahí está así es así es así que vamos a ver qué se trae listo muchísimas gracias por apoyar la jineteada y le felicito que es gaucho también suerte gracias gracias gracias